Saludos mi gente, Darwin Fortuna aquí con noticias de último minuto con respecto a las bolsas de valores y las criptomonedas. Con respecto al dólar, el dólar ha bajado a 104 desde estar en 114, lo cual es muy positivo para el resto del mercado de la bolsa de valores y las criptomonedas. Pero hoy ha tenido un día positivo, pues porque ha estado siendo destruido por varias semanas, ya varios meses, ya desde octubre. Entonces se ha recuperado un poquito. Ayer las noticias de los federales, pues que ya la sabíamos que iban a incrementar los intereses por 0.5% en vez de 0.75, eran noticias positivas, pero las preguntas y las respuestas que dio el presidente del Banco Federal no fueron tan positivas, pues. Y lo que hicieron fue que colapsaron muchas de las monedas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a Solana que bajó desde el tope hasta donde está ahora mismo un 6%. También Ethereum bajó sustancialmente, de hecho, bajó muchísimo más que Solana, bajó a un 6.4% desde el tope. Y el mismo Bitcoin, Bitcoin se vio todo el camino en los 18 mil dólares por cada uno y bajó un 5.8%. Esto, todo esto es condiciones que uno se esperaba en cierto punto. Ahora, yo mismo no me esperaba que iban a bajar tanto. Yo mismo invertí cierta plata y no gané tanto como me hubiese gustado. Pero todo eso tiene que ver con el hecho de que hay manipulación de mercado, ¿no? Sabemos que hay manipulación de mercado. Y la manipulación de mercado lo que nos trae es el hecho de que la gente con mucha plata hacen estas compras substanciales de más de 6% y ellos mismos empiezan a vender inmediatamente un 5.6% de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, históricamente dentro de 5, 4, 6, 7 días de que los federales incrementan los intereses, siempre nos recuperamos. Y pues no estamos tan mal en comparación con cómo estaban. Se ve todo rojo, se ve todo problemático, pero en verdad 3%, 2% negativo un día no es algo tan substancial. El stock market también, en la bolsa de valores también se ha visto en rojo, todas las monedas se han visto en rojo, pero no ha sido algo de 10, 20, 15% como usualmente sucede. De hecho, estamos mejor que los que estábamos anteriormente, porque estábamos aquí en los 16, 17 bajitos y aquí estamos en 17,300, ¿verdad? Estamos en los 16,000 para Bitcoin, ¿verdad? Eso nos hemos mantenido de manera positiva. Y lo que yo espero es que nos vamos a recuperar de una manera substancial a medida que llega el rally de Navidad, que le dicen el rally de Navidad, y el bullrun que va a empezar el año que viene, definitivamente enero, febrero, marzo, vamos a tener un bullrun. Ahora vamos a tener un pequeño empujón, eso es lo que yo espero, no aviso financiero, pero yo espero un pequeño empujón al final de este mes de diciembre. Y luego pues vamos a bajar un poquito más, vamos a esperar qué sucede con la reunión de federales en enero, que tenemos otra para empezar el año caliente, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede. Estamos a 845 billones de dólares, vamos a ver qué sucede si subimos al trillón. El trillón es algo que todos estamos buscando, pero quiero cerrarle con algo bien importante y bien sencillo que siempre le enseño. Y es el hecho de que estamos en una temporada positiva para las criptomonedas. Para Bitcoin estamos en una temporada de fire sale, compra, ¿verdad? No aviso financiero, pero este indicador aquí dice que cada vez que estamos en azul se debe comprar y cada vez que estamos en rojo se debe vender. La mayoría de nosotros entramos al mercado de la moneda cuando está en rojo porque todo el mundo escucha de lo que está sucediendo. Ahora mismo nadie habla de las monedas porque estamos súper bajitos, estamos en los 17 y pico. Entonces, esto es una oportunidad. También el otro indicador es el hecho de que cuando hay mucho miedo es cuando también se compra. Entonces, estamos en miedo, súper, súper miedo. Ahora hemos pasado de miedo extremo a solamente miedo, que es fear, solamente fear. Eso es algo positivo y si esto se empieza a voltear hacia arriba es un indicador de que ya estamos empezando el bullrun. Bullrun es cuando estamos en verde, 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 sube, 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 sube. Pero ahora mismo estamos en fear, en miedo y pues no estamos en miedo, en miedo extremo. Pero estamos mejor que miedo extremo ahora mismo cuando tiene que ver con el chart porque son oportunidades de compra. Entonces, con eso, mi gente, le doy a saber de que estamos esperando cómo se va a cerrar esta semana, en el domingo, hoy es jueves. Estamos esperando a ver cómo los mercados se van a recuperar, qué va a suceder. Todo está en rojo ahora mismo, incluyendo la gasolina, el petróleo y todo eso. Entonces, no hay más reuniones que ver, no hay nada más. Las cosas se van a tranquilizar, el pueblo va a asimilar y pues yo espero un pequeño subión entre mañana, sábado y domingo en las criptomonedas y la semana que viene en la bolsa de valores. ¿Por qué? Primero porque el dólar está bajando muchísimo y porque los intereses no fueron subidos tan altos como se esperaba y el pueblo está asimilando lo que está sucediendo ahora. A mi parecer, los federales tampoco van a incrementar el interés tan alto como estaban esperando anteriormente y vamos a tener un rally. Ahora estamos a 4.5% de intereses en Estados Unidos. La inflación ha bajado sustancialmente desde 9.1% a 7.1%. ¿Verdad? Todo esto es súper positivo y se está esperando que de nuevo van a subir los intereses por 0.5% en la siguiente reunión. De hecho, es en febrero primero del 2020. Muchísimas gracias. Manténgase al tope de todo. Suscríbanse al canal, denle like y compartan que muchas cosas positivas van a venir. Todos los días estoy creando contenido. Por favor, miren todo el contenido que estoy creando y compártanlo. Gracias y nos mantenemos en contacto. Bye.